Ay, Epic, la verdad es que la comida que me invitaste hoy estuvo muy rica, la recomendaría. Ay, la verdad, cuando quieras, cuando quieras te invito más. Sí, bueno, por lo menos, ¿no? De que yo siempre te he invitado, por lo menos esta vez vas a pagar tú. ¿Qué? ¿Ya vas a pagar o qué? Sí, señor camarardo, estuvo muy rica su comida del día de hoy, así que aquí mi amigo Epic va a pagar la comida. Yo pregunté por el dinero, amiga, ¿sí? Por favor. Por favor, amigo Epic, tú. Pado, pado, pado. Tú bien dijiste, hoy voy a pagar yo, porque yo, la verdad, quiero invitarte, tú siempre pagas, Mora, y eso, ¿no? Porque si no, yo pago. Apresúrate, sí, antes que le diga a quién has traído antes que ella, apresúrate. Tome un dólar para que no se queje, señor camarardo, ahí tome un dólar. Olvide la billetera en casa, Mora, lo siento mucho, la próxima vez sí pago yo. Pero siempre haces lo mismo, Epic. Sí, siempre haces lo mismo con los que traes, siempre haces lo mismo. Sí, siempre haces lo mismo, te voy a revocar y no vas a ser más el líder. Lo que pasa es que, bueno, por lo menos estuvo rico la comida, es lo que importa, ¿no? Ah, sí, lo que importa, me parece que me lo hice pedido de delivery para mi casa y me comía sola. Eh, eh, disculpe que les interrumpa. Ya, camarardo, no molestes. Retínese, retínese, retínese. Ya, camarardo. Colegas afuera, no es mi local, afuera. Dios mío, camarardo, Dios mío, ese camarardo, todo malhumorado. ¿Sabes también de qué me acordé ahorita? No lo puedo hacer con ese camarardo. ¡Ah, dais! ¡De un reto de likes! ¿Cuántos likes para el día de hoy, Epic? Unos 6.666 likes. Ah, bueno, no vamos a hacer eso. ¡Sabe, realiza, sabe, realiza! No, se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos chicos. Este es el reto de likes y la palabra del día de hoy es besos. Si le ponen besos en los comentarios, les haremos un corazoncito. Sí, besos, ¿por qué no? No me tienes indirectas, eh, no me tienes indirectas. ¿Qué voy a querer salir contigo cuando literalmente nunca pagas nada? Eh, les quedé perdiendo la billetera, la próxima vez no va a suceder. ¡Oh, mira, Dagar! ¡Eh, curiosamente está aquí! Queríamos, ya que estás acá, te quiero preguntar. Tú, por ejemplo, si a ti te invitasen a salir una y otra vez y otra vez, ¿siempre tiene que pagar la otra persona? Porque él nunca paga, nunca. ¡Claro, siempre tiene que pagar la persona que yo invito! ¡Eso, ves, ves! Espera, Mora, no le creas tanto porque Nacho a mí me cuenta otra historia, eh. ¡Eh, qué te paso, qué te paso! ¡Eh, qué te pasa, qué te pasa! ¡Ay, ay, 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 qué está pasando! ¡Eh, Mora, Mora, Dagar, esperen un segundo! Déjenle, compro unos taquitos, ya tengo mucha hambre, ¿ok? Tengo más hambre. ¡Tacos, tacos! ¿Acabas... Acabo de comer ese loco? Acabas de tirarle dinero a este camalardo cuando dijiste en el restaurante que no tenías dinero, Epic. ¡No es lo que parece, Mora, no es lo que parece! Ah, no, no es lo que parece. Yo creo que... Yo creo que me tengo que ir, no quiero ver sus peleas. Al menos que quieras seguir hablando conmigo, déjate de pelear, ¿sí? No, no, cuéntanos mejor este qué hacía por acá, ¿no? Cuéntanos mejor qué hacía por acá, sí. Y tú, ya vas a ver luego lo que te voy a hacer. Pero dime, ¿por qué estabas por acá? ¿Estás esperando el bus o algo? Sí, la verdad estaba esperando el bus para irme a mi casa, que está acá a la vuelta. Ah, bueno, está bien. ¿Te dejamos si quieres? ¡No! ¡Oh, mira lo que he comprado, Mora! ¡Qué sé, un perfume! ¡Wow! Tengo un perfume y tú no tienes. ¡Ah, yo tengo muchos perfumes! Yo tengo muchos perfumes en mi casa. Oye, Epic, deja de comer el taquito y ve para acá. Este perfume es especial porque es del Mago Tiendero, ¿sabes? Ah, del Mago Tiendero, ¿y eso? Eh, pues me dijo que era un perfume súper especial y estaba baratísimo. Y olía bien, entonces... ¿Sabes qué? ¿Tú vas a necesitarle una de esas, Mora? ¡Cállate tú, Cállate! ¡Eh! ¡Qué renaval! Oye, pero... Perdón, perdón, me estresa ese rosadito, me estresa. A mí también, pero escúchame, Dagar, si este perfume es del Mago Tiendero, ten cuidado, porque todas las cosas que vende el Mago Tiendero tienen cosas así extrañas. No, pero nada, no sé de qué me estás hablando. Seguro, bueno... Yo no daría el agar con cuidado, ¿eh? Sí, deberías ser precavido. Me dio también esta botella de agua porque estaba cansado. La voy a tomar. No pasó nada, no pasó nada. Ah, bueno, ten cuidado que luego, luego terminas con un ojo en la frente o más grande. No pasó nada, no pasó nada. Bueno, pero a ver cómo huele el perfume, échate un poquito. Sí, por favor, pero lejos de mí, sí, por favor. A ver, que seguro debe oler algo, debe oler muy rico, ¿no, Dagar? Porque no te lo echas. Eh, bueno, está bien, pero vengan para que... ¿Qué se los ha editado ya? Vengan para que sí te me lo mire. Ya, pero échatelo, no pasa nada. Apúrate, a ver, ahí... Oye, huele muy... Huele muy rico. Sí, huele, 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 huele. Oye, Dagar, huele delicioso, ¿eh? Oye, Dagar, 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 Dagar. Oye, ¿sabes qué? Como que ese perfume me ha dado muchas ganas de darte un beso, Dagar. Dagar, Dagar. Queremos darte un beso, Dagar. ¡Dagar, Dagar! ¿Qué? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Síguelo, sí, sí! ¡Pero síguelo, pero...! No, ya se fue corriendo muy rápido, espérate. Oye. Mora, me sentí raro por un momento. El perfume como... ¡Eh, Pig, el perfume no te dio ganas de darle un beso! Ay, sí, 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 la verdad es que me sentí muy extraño, ¿eh? Como que me sentí atraído. Yo también. Yo también. Escúchame. ¡No, espérate! ¡Ya sé! El perfume que le compró el mogotiendero, ya sé cuál es lo que sucede cuando alguien lo usa. La magia de eso es que la gente va a querer darle un beso. ¡No puede ser! Es por eso que casi mis labios estuvieron cerca de su cachete. ¡No puedo creerlo! Muy, 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 muy específico. Sí, sí, sí. Escúchame, Epi. Tenemos que ir a advertirle porque va a terminar todo el pueblo dándole besos. Tienes razón, Mora. Deja que voy a mi taco rápido. Acábalo. Vamos, sígueme, sígueme que se fue por aquí. Vamos, vamos. Corre, corre por aquí. Debe estar, por aquí. Oye, ¿te imaginas que encuentre a Nacho? ¡Oh, mira! Encontró... Está como que está con Lía. ¡Ven, ven, ven! Acercarnos acá. Acá atrás de esta silla. Acóndete. Véjame. Aquí. Ay, Lía, como te decía, pues Nacho tuvo que salir de urgencia y pues yo me quedé acá en el pueblo y me compré algo espectacular. ¡Ah, huele rico! No, no, no. Todavía no me eché el perfume, Lía. Cálmate, cálmate, cálmate. Mira, de hecho también se pusieron raros, este, Mora y Epic, la verdad, no sé por qué. Oye, sí, no sé por qué, pero apesta, Popó. ¿Puedes echarte algo? Ok, ok, está bien. Ahí está. Listo. Mira, huele, huele, huele rico, ¿vea? Miren, miren, huele, huele. ¡Eh! Huele demasiado rico, delicioso. Sí. ¿Un besito? Eh, eh, Lía. Lía, esto no... ¡Ven pa' aquí! No, Lía, Lía. ¡Mira atrás, mira atrás, mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Eh, siempre funciona! ¡Eh, ven, ven, Epic, ven, Epic! ¡Casi le da un beso, Lía! Lía, 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 ven para acá, Lía, escúchanos. ¡Lía, ven, ven, ven! ¡Lía! ¡Ay, Lía, no lo persigas más! Todo es parte del perfume. No, no le... No quieres darle ese beso bueno, sí. Pero, eso es para otra historia. ¡Lía! Escúchame. ¿El perfume que se puso te provocó darle un beso? ¡Sí! Me enamoró el corocho. Bueno, pero ya no está saliendo el perfume, así que ya no debes estar sintiendo eso. Tranquilo, tranquilo. ¡No puedo! No llores, por favor. Ok, Lía, sí, sí. Que ahí está el efecto del perfume. Sí, es el efecto del perfume, Lía. Escúchame, cuando esté cerca a él y se esté echando el perfume, tú corre y adviértela a todos, ¿ok? Ok. ¿Para dónde se fue, por cierto? Para allá. Para allá. Ok. Tú quédate ahí, ten cuidado. No vayas a oler más a dagar. ¡Ay, ay, ay! Que debe estar seguro. Creo que se fue por el mago tiendero o algo así, dijo Lía, por allá. Creo que sí. ¡Ah, mira! ¡Espera! Ahí está, ahí está, mira. ¿Dónde, dónde, dónde está? Ahí, en la piscina, tú. ¿Qué hace en mi casa, aquí? Pensé que lo íbamos a encontrar por allá, que dijo Lía, eh... ¿Hola? ¿Dagar? ¡Ay, ay, me... ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Oye, por lo menos ya no huele el perfume por el agua, ¿sabes? Claro, sí, yo creo que sí. Por eso, por eso me estuve bañando, porque... ¿Sabes qué? Este perfume me acaba de dar cuenta que es peligroso. Justo veníamos... Es muy peligroso, lo voy a botar, lo voy a botar. Sí, justo veníamos a... ¿Qué te pasa? Que veníamos a advertirte que... Que ese perfume, la magia que tiene justamente es que todo... Cuando te lo pones y la gente lo huele, todo el mundo quiere besarte, dagar. Por razón, Marito, quiso darme un beso. ¡Qué duro, Hodge! ¿Y también se va? ¿Qué es lo que, Marito? Sí, también Sebas y Lía. ¿Y Marito? ¡Y Marito también! ¡Y André también! Aunque con André fue... Pues bueno, con André, ¿no? Pero bueno. ¡Ah, bueno! No, escúchame, Dagar, no vuelvas a usar ese perfume... ¡Déjame! ¡Dale, Daito! No vuelvas a usar ese perfume a menos que quieras ser besado por todos en Minecraft, chicos. ¡Dagar fue besado por todos los del pueblo de Minecraft! ¡ меня, Davi! ¡D Bottom Tart. ¡Dorvidamiento! ¡Déjame! ¡Ay, a mía!